Música Ay, pinche Chucky salió volando Música 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 Estaba asustado, parece un venadillo Música 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 Aaaaaahhh, viejo de la grandísima Levántese Chucky El portero, pinchi vendadillo Se parece al Bambi Husson Andale, andale, andale Haz una Bien ¡Manu! ¡Penate! Кeyщs! ¡Penal! Claro! ¡Penal! ¿Te acuerdas cuando... te acuerdas cuando tienes a los toboganes? ¡AHHHH! ¡Gol! ¡Le nuevo! ¡¡¡¡¡¡Gol!! ¡¡¡¡¡¡¡Gol!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Sl Hidey!! ¡¡¡¡¡¡Sidey Heat!! ¡¡¡¡¡Ahhh!! ¡¡¡¡¡¡¡¡Sidey!!! ¡Son re malos los coreanos normal! ¡Hasta nosotros jugamos mejor que estos! ¡Venga! ¡Venga Chiqui! ¡Ohhh! ¡Venga! ¡Venga sano! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¡Venadillo! ¡Venadillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ohhh! ¡Como todo venado brinca Robert! ¡Venga! ¡Pégale Bella! ¡Bolazo! ¡Ohhhh! ¡Pobre de los ángeles ya me metió como dos en sí! ¡Al anulito! Es muy bueno Bella. ¡¿Qué? ¡Si! ¡Le va a dar tranquilidad al medio campo! Ahorita ve como están en largadotes. Eso le combinan a Corea para jugar muy rápido. ¡Rafa Márquez! ¡Si! ¡Claro que sí! ¿Pero a quién sacas? ¿Nimo que sacas a Herrera? ¿Va a sacar a la Jun? ¿O a Vela? ¡Chicharo! ¡Chicharo! ¡Espera, Vela! ¡Ay, Chicharo lo va a cagar! ¡Oh! ¡En tu cara, Vela! ¡Perdóname, José! ¡Perdóname, José! ¡Perdóname! El Robert deseándole el mar al Chicharo desde la época. ¡Ahora sí que entra mi Rafita! ¡Mi Rafita! ¡Me voy a entrar en mi Rafita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le pegó con los dos pies! ¡Ah! ¡Salcedo! Es una piola, Salcedo. Una piola. ¡No, yo estaba hablando de los... ¡Golazo! ¡Ah, pinche son! ¡Ya se había tardado! ¡Ah, güey! Se lo comió, güey, mucho más. No estaba... Tenía dos minutos de infarto. ¿Sabes por qué fue el gol? Porque no lo tapó Rafita. ¡Mirad, Rafita, eh! ¡Pues le da tranquilidad, güey, a esto! ¡Dale, Rafita! ¡Está muy dueño en el medio campo! ¡Mirran sus pasos al pie! ¡ije la machuciona! ¡Ah, está! ¡Está muy dueño! ¡Está muy dueño en el medio campo! Gracias.